14 piñatas de 7 picos hechas con flores naturales decoran paseo de la reforma para encumbrar su sincretismo en esta época navideña. Entonces siento que es una traición muy bonita que se debe de perpetuar, de acentuar cada día y pues qué mejor que con flores. Vestir la ciudad con arte vivo y con algo que es muy nuestro, nuestra cultura está muy marcada por las flores siempre, nosotros somos un país de flores, somos altamente florales y la gente viene, la gente se reúne, la gente dice vamos a ver, postean en las redes, estamos en las piñatas, estamos en las hormigas que se hizo un evento de hormigas el año pasado, se hizo un festival floral también aquí enfrente en el jardín botánico y la gente se reúne y eso también es parte importante para nosotros porque al final del día nos da algo más, algo bello que hacer, algo bello a donde ir y ver y convivir y eso está padrísimo la verdad. 31 floristas se encargaron de diseñar y elaborar las piñatas de más de un metro de diámetro, las cuales forman parte de las actividades previas al Festival Flores y Jardines 2018 y que podrán ser admiradas hasta el domingo 17 de diciembre. Porque finalmente son espacios abiertos al público que no tiene ningún costo y que puede capturar muchísimas personas y hacerte recordar un poquito tus propias tradiciones que a veces yo creo que se nos olvidan y cuando estás en contacto otra vez pues vuelves como que a recordar y te renace el espíritu pues por tu país. Es una experiencia que se agradece que se siga haciendo, que la hayan hecho porque es el segundo año que lo hacen y después de un año tan triste y tan duro para nuestro México, qué mejor que poder poner flores en nuestro país para alegrarnos a todos el corazón. Finalmente las piñatas son muy coloridas, como que la tradición y las flores pues le dan un toque especial, como de vida, de mucha vida, de mucha alegría.